Tema 77 La moneda en la boca del pez Llegando a Cafarnaúm, se presentaron a Pedro los que cobraban los bidrazmas y dijeron ¿Vuestro maestro no paga los bidrazmas? Dice, sí Y cuando entró en la casa, me adelanté a él diciendo ¿Qué te parece Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran impuestos o tributos? ¿De sus propios hijos o de los extraños? De los extraños Luego, exentos están los hijos Mas para que no los escandalicemos Vete al mar Y echa el anzuelo Y al primer pez que saques Tómalo Y abriéndole la boca Hallarás un estáter Tómalo Y entrégalo a ellos Por mí Y por ti Comentario del ingeniero En el evangelio concordado El milagro, el milagro que ahora analizamos Mantiene el orden cronológico Aunque este milagro Solo lo describa San Mateo Nunca lo he visto suficientemente comentado En los libros que se han publicado Sobre la vida de Jesucristo Sin embargo Este hecho Sorprende A este ingeniero Que suscribe Acostumbrado al ejercicio de la lógica Como herramienta fundamental Para el buen hacer De su trabajo técnico El trato y relación humana Con las personas Que hasta ahora he tenido ocasión de conocer Siempre se ha establecido Sobre la base del sentido común Normalmente Un técnico pasa de conversaciones imaginarias Mantiene una distancia respetuosa En la dudosa fiabilidad De los sentimientos Que no vengan acreditados Por una verdadera amistad El pragmatismo En una medida razonable Es una herramienta más Con la que interpreta Los acontecimientos Que le salen al paso En el ejercicio De su trabajo A la vista del apartado Del evangelio Que acabamos de leer Me quedo con el versículo Que dice Luego exentos están Los hijos Más para que No los escandalicemos Vete al mar Y echa el anzuelo Y al primer pez Que saques Tómalo Y abriéndole la boca Hallarás un estáter Tómalo Y entrégalo a ellos Escuchamos por mí Por mí y por ti Escuchamos un coloquio Tómalo Es suficiente Ningún ser humano Conocimiento sobrenatural Como el que de aquí De aquí se trata C Como se puede deducir El hecho mencionado Se consumó Tal cual Lo hemos leído Y en consecuencia Se me ocurren Estas preguntas Primera ¿Por qué sabía Que en el mar Había un pez Que llevaba en su boca Una moneda? Segunda ¿Por qué sabía El valor de la moneda? Tercera ¿Por qué sabía Que el pez Estaba en determinado Sitio del mar? Cuarta ¿Por qué sabía Que junto a este pez Habían otros peces? Quinta ¿Por qué sabía La hora oportuna Para lanzar El anzuelo al mar? Sexta ¿Por qué sabía Que este pez El que llevaba La moneda en su boca Sería el primero En morder el anzuelo Sin expulsar la moneda? Séptima ¿Por qué San Pedro Un experto pescador Obedeció Sin la más mínima duda Al mandato de Jesús? Octava ¿Quién era este hombre Para San Pedro? Novena ¿Quién es este hombre Para mí? Décima ¿Quién es este hombre Para el lector O el lector que me lee? Un décima ¿Conoce a alguien Que pueda atribuirse Y demostrar Semejante conocimiento Sobrenatural? Escuchamos un coloquio Entre San Pedro y Jesús Sobre el pago de impuestos Un hombre Le dice a otro hombre Que vaya al mar Y se ponga a pescar Y sin pestañear Le comunica Además Que al primer pez Que saque Le abra la boca Y allí encontrará Y allí encontrará Una moneda Cuyo valor es suficiente Para pagar el tributo Que exige el Estado Usted ha leído Lo mismo que yo He leído ¿Verdad? ¿Qué conclusiones saca? Ahora le pregunto Pregunta ¿Qué más sabía Jesús Sobre la pesca De ese pez? A Jesús conocía Que sería Al anochecer El mejor momento Para pescarlo B Jesús conocía Que el pez No estaba solo Pero era el único Que llevaba Una moneda en la boca C Jesús conocía Que San Pedro Tendría que remar Mar adentro Para pescarlo